Hola, soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 2, en la cual haremos un recorrido por los distintos tipos penales previstos principalmente en el Código Penal Venezolano, que es la norma sustantiva penal por excelencia, así como la ley orgánica para la protección de los niños, niñas, adolescentes, y en la ley orgánica de las mujeres a una vida libre de violencia. Encuadraremos hechos ocasionados por conductas antijurídicas en delitos y estableceremos el verbo rector, los sujetos, el bien jurídico tutelado y lesionado, así las cosas. Déjate llevar por el maravilloso universo del saber en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, Ventanas al Conocimiento, de Venezuela para el mundo. Gracias.